...de convencer que ganará tanto los resultados. Y en ese momento decíamos, bueno, es que ¿qué le puedes exigir a un técnico que está ganando? Hombre, que no te gusta, está bien, pero el tipo está ganando, ¿no? El equipo está sumando. Y otro de los conjuntos que podría haberle echado...